¿Qué es el After Party? Las secuencias duras y más importantes que tenía Larry pensadas las hemos ensayado un mes antes de empezar a rodar y la verdad que yo creo que han quedado muy bien también por el trabajo que hemos hecho y por el trabajo de todos, del equipo, de Larry, de todas las... Bueno, Larry es Miguel Larraia que es el director de la película y bueno, yo creo que los ensayos han dado su fruto, la verdad que sí. Yo creo que como saben que soy del Atleti y me gusta sufrir, han dicho pues este va a sufrir todo lo que ellos han faltado. No, bueno, la verdad que sí, repito con género, mi primer protagonista y bueno, estoy muy contento. Telespan me ha dado la oportunidad con Telecinco y con Miguel Larraia y bueno, pues hacerlo todo lo mejor que pueda. No puedo, uno de los requisitos es que no tengas nada que ver con la película, pero bueno, yo no puedo. Hay algunos amigos míos que lógicamente se han apuntado y bueno, es un concurso, así que queda en el mejor. Bueno, pues Úrsula la verdad que bueno, Tomás encima de Villa que es el productor me dijo que sí, tenía alguna actriz en particular que me gustara para que tuviera feeling con ella y como Úrsula es un encanto, es una gran actriz y es mi amiga, pues dije que sí podía venir Úrsula y la verdad que hemos rodado, ha quedado bien, seguro que os gusta y bueno, Úrsula porque es el ursulismo de España, entonces ella porque es ella. Bueno, el principal reto es las cuatro semanas de rodaje y la localización, que la casa, bueno, pues hay sitios de la casa que son habitáculos porque no se les puede llamar de otra manera, son habitáculos, entonces bueno, pues todo el equipo dentro, hay polvo, la casa es antigua, la casa no está habitada y la verdad que el reto es las cuatro semanas de rodaje y un poquito la localización también. El equipo, la gente, los compañeros, la comida, el viaje de vuelta a casa con Jacobo de producción, te podría decir muchas cosas, ¿no? Los momentos de maquillaje, no sé, creo que esos son los más bonitos. Lo peor, tirarte por el suelo, revolcarte, comer polvo, masticar arena, que te peguen, que al mismo tiempo es lo mejor, ¿no? Que por lo menos yo es con lo que más disfruto, ¿no? Con la acción y con los golpes y con todas esas cosas, yo disfruto mucho, me encanta. La misma y más, o sea, hay Luis Fernández para aburrir y Carlos, que es el personaje también para aburrir. La verdad que yo creo que, bueno, el tema que toca la película es un tema de actualidad, al mismo tiempo que es un tema de género, pero, bueno, yo creo que va a gustar mucho. Bueno, pues cuando no conoces a la gente, ¿no? Y llegas ahí y, hola, ¿qué hay? Pues bésate con ella. Y, ¿no? Y te besas con ella y, bueno, esas cosas, ¿no? El primer contacto yo creo que es el más frío, pero luego después de todo ya, pues no son duros. Entonces, hombre, los nervios del casting, ¿no? Te pones nervioso, yo por lo menos, no sé los demás. Pero yo creo que eso, el primer encontronazo, ¿no? Con los compañeros actores o con el director y el productor y eso. Pues como me dice siempre, ¿no? Me dice, y yo, nomás, leete esto y me dice a ver si te gusta. Le digo, vale, Nacho, ok, yo te digo. Y ya, pues me lo leí, la verdad que, bueno, esto me lo dieron Miguel Larraia, el guión, el argumento y todo, me lo dieron hace un año y algo y, bueno, el primer contacto que tuve con el guión fue bueno y, bueno, después de las nuevas versiones, hasta la 9, ha sido igual, ¿no? El argumento me gusta y el giro de la peli y todo está muy bien. Yo creo que va a gustar, eso espero, al menos.